Un hombre está acusado de apuñalar a una persona de la tercera edad. Orián Brito tiene detalles de este caso que ocurrió en la pequeña Habana. Orián, cuéntanos. Hola, muchas gracias. Según la orden de arresto, la víctima en este caso, una anciana de 87 años, le daba comida al detenido en su residencia. Hasta el momento no está claro cuál es la relación que tienen ambos. La mujer a esta hora se recupera en un hospital de las heridas sufridas. El es Ariel Chávez, un joven de 19 años que fue detenido por la policía de Miami tras aparentemente apuñalar a una anciana de 87 años amiga de su abuela en un apartamento de la pequeña Habana, ubicado en el 409 del suroeste y la 8 avenida. Según información extraoficial, el acusado y la víctima se conocen y de acuerdo con el reporte policial, la mujer siempre le ofrecía comida en su residencia. Hasta que el 16 de diciembre, a las 8 y 30 de la noche, Ariel Chávez habría empezado a atacarla sin ningún motivo, hasta que agarró un objeto punzante, que pudo ser un cuchillo o una tijera, y la hirió en el abdomen. Una llamada alertó a las autoridades, quienes rápidamente se apersonaron al lugar del hecho y encontraron a la mujer inconsciente. Ariel Chávez pudo ser arrestado porque el día siguiente, es decir, el 17 de diciembre, regresó a la escena del suceso. Hoy compareció en corte. En la audiencia estuvo el hijo de la víctima, John Pérez, quien reveló en las condiciones en las que se encuentra su madre en este momento. Ella está en críticas condiciones ahora. Está en el hospital Riden Trauma Center y tuvo una cirugía el sábado pasado. Su colon fue perforado y le fue removido parte. Hoy tiene otra cirugía. Está en críticas condiciones desde que ingresó al hospital. Esperemos que se recupere, pero es una situación muy preocupante, que esperamos sea tomado en cuenta en esta corte. Al acusador le fue impuesto un cargo de asesinato en primer grado y no tiene derecho a fianza. A esta hora permanece en la cárcel del condado TGK. Vamos a estar atentos a este caso en próximas emisiones de América Noticias. Les informó Orián Brito. Gracias por ver el video.